Los profesores, 4-7, 4-7. Pradilla con Robertson, media vuelta, lanzamiento de Cassius Robertson, vaya triplazo de Cassius Robertson. Espectacular Cassius Robertson que hace a derechas. Pero vamos a ver si es cierto, van a jugar un bloque. El rebote es para Semio Jele. Pues lejos de poner pausa, va Robertson, Robertson, Robertson triple, triple de Cassius Robertson. Y quedan todavía más cuentas de este tercer cuarto, es de Robertson, Robertson, Robertson triple de Cassius Robertson. Está mirando al banquillo, estaba mirando Cassius Robertson al banquillo, las indicaciones de Alex Mumbrot. En el uno contra uno, Cassius Robertson, este es de dos, es dos más para Cassius Robertson. Y acaba de... Más cinco para Valencia Basket, salva aparecido uno de los killers. Ahora le roba la bola el Baxi Manresa, pero la recupera Valencia Basketball a Carture con Jovic. Cassius Robertson, ojo a Robertson, ojo a Robertson, triplazo de Cassius Robertson.